Bueno y vamos a hablar con esta reina tejedora que siempre nos informa sobre las actividades del grupo. Se viene ahora una actividad linda me parece o por lo menos es mi opinión, no sé, buen día. Hola, buen día Estela. Sí, sí, el día miércoles 14 vamos a estar en el Museo Municipal con un taller de escarapelas que nos vamos a ir preparando para el aniversario de nuestra ciudad que se va a festejar con el desfile del 9 de julio como se hace todos los años, entonces esas escarapelas van a ser distribuidas entre todas las personas que estén presentes ese día así que sí, es una actividad muy linda. Emulando a French y Belle. Sí, sí, sí. Solo que esta vez las escarapelas las hacemos tejidas. Es la primera vez que se hace algo así abierto a todo, ¿ya se hizo algo? Sí, nosotros siempre tratamos de hacer actividades abiertas para que se puedan sumar todo el mundo. Lo bueno de este año es que lo hacemos en conjunto con Cultura de la Municipalidad contándole a Franco más o menos la idea, porque la idea no fue nuestra, sino que se hizo en San Lorenzo para el 25 de mayo. Así que bueno, copiamos un poquito y nos enganchamos a hacerlo. A Franco le gustó, así que bueno, vamos a estar de la mano de la Muni de Arroyo en el museo. Ya nuestra bandera está. ¿Por qué en el museo? ¿Por qué en el museo? Porque es un lugar que por ahí no es demasiado conocido. A nosotros nos invitó Carlitos de Stenta, que por ahí tampoco sabía bien qué era lo que estábamos haciendo. Y como le pedimos una ayudita en estos días, perdón, más o menos le contábamos lo que necesitábamos que nos dé una manito y le encantó la idea de la bandera y nos invitó a tenerla en el museo. Así que nuestra bandera del proyecto Abrigando Patria ya está, hace desde la semana pasada, para que los chicos que van visitando de las escuelas, que van visitando el museo, la puedan ver. Y bueno, qué mejor que hacer el taller ahí, para que las personas que estén puedan ver la bandera. Y conocer el lugar, porque es súper interesante. Está la historia de Arroyo Seco ahí, así que está buenísimo y el lugar está hermoso. La verdad que está muy lindo el edilicio, muy bien cuidado, así que vamos a estar ahí. ¿Horarios, día? Miércoles 14, a partir de las 14 horas. Vamos a estar ahí, es una actividad abierta para todo el que quiera ir. ¿Qué hace falta? Llevar nada más que los crochet. Igualmente las personas que no tejen y que se quieran sumar pueden ir, porque es una tarde de mates, esperemos que el clima esté así, si llega a estar feo se reprograma la actividad, pero no, calculo que va a estar lindo, así que es al aire libre para disfrutar un poquito del sol del invierno. Y bueno, hay que llevar el mate, las agujas, la lana ya la tenemos, porque la Muni se ocupó de comprar todos los materiales, así que nada más que eso. Y la gente que no sabe tejer, también se puede sumar porque vamos a hacer con cinta. Estaba esperando que dijérase eso. Sí, sí, sí. Nosotros vamos a llevar algunas cintitas para hacer otro tipo de escarapelas, porque por ahí hay gente que tiene ganas y no sabe tejer, así que bueno, es para todos. Pensé que por allí le podían llegar a enseñar, ¿no? Sí, sí, esa es la idea, esa es la idea. Pero bueno, por ahí hay personas que no tienen muchas ganas de aprender. Sí, es muy sencillo, pero bueno, para el que no lo hizo nunca, por ahí tiene un poquitito de dificultad. Pero bueno, pueden ir igual, acompañar, que eso está bueno, conocer el lugar y le podemos contar un poquito de nuestro proyecto de la bandera. Muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes.